de acuerdo a opiniones de especialistas en el tema de política y de seguridad la visita del santo padre a nuestro país el próximo mes de febrero vendrá a ayudar en mucho sobre todo porque viene con la postura de llamar a todos los actores políticos a tomar en cuenta las opiniones de la ciudadanía dijo en entrevista el sacerdote de la iglesia católica de nuestra ciudad emmanuel villalobos luna señaló los lugares donde el santo padre estará independientemente del paso obligado a la ciudad de méxico donde estaría visitando la basílica de guadalupe si todo méxico está feliz contento con gozo de que el pastor supremo vamos a decir del papa viene a visitar a la iglesia mexicana viene pues una visita pastoral viene a animarnos en la fe con sus reflexiones con la familia nos va a comentar el evangelio o también va a dar un aliento pues a los sacerdotes a los políticos a todos los actores sociales el papa viene pues a dar una palabra de aliento desde la fe ese es su fin de su visita de él va a llegar mediante del 12 al 17 visitando pues la basílica de guadalupe tiene mucho deseo estar con la virgen de guadalupe figura y símbolo de unidad de los cristianos católicos aquí en méxico también el santo padre va a estar en en morelia con los sacerdotes las religiosas estará también en tuxtla gutiérrez allá en chiapas con los indígenas allá va a estar en un encuentro de toda la república de todas las etnias del méxico van a estar allá con él en san cristóbal de las casas el papa también visitará ecatepec con todas las familias de méxico el estado de méxico va a estar ahí una misa masiva que va a celebrar y posteriormente se va a trasladar a ciudades juárez allá todos sabemos que colina con el paso texas ahí se va a encontrar con migrantes también además para pues el papa va a animar a otros lugares va a ir a una cárcel va a ir a un hospital de niños y otros lugares que va a visitar que está invitado y va a hacer una visita pastoral animarnos en la fe porque su función como pastor supremo el pontífice de la unidad de la cristiandad católica pues viene eso él viene a animarnos en la fe hablarnos de del amor de dios hablaron de la dignidad humana va a hablarnos de del respeto de la fraternidad hablar también de la ecología que cuidemos nuestro mundo hablar de de muchos temas interesantes para todos nosotros obviamente para un tema importante el cual se ha dicho que él va a tocar es de la seguridad el tema importante aquí en nuestro país si yo creo que si va a ser porque él sabe como estamos viendo aquí en méxico y va a hacer recomendaciones pues a las autoridades sobre todo para que nos protejan porque es su deber de ellos de proteger a los ciudadanos y pues también va a poner de nosotros pues palabras de las semillas del amor de dios el respeto al prójimo que nosotros verdad también respetemos a los demás que nos evitemos andar en esos organizaciones del crimen vender vender droga comprar droga consumirla las adicciones porque son pues enfermedades muy fuertes para los seres humanos y que acaban acaban con la con la persona entonces papá no habla de la dignidad de la persona y nos va a pedir a todos los mexicanos pues que que vivamos la vida que aprovechemos que seamos hijos de dios que fomentemos la fraternidad y si va a tomar ese tema sobre todo va a ser recomendación a nuestras autoridades civiles villalobos luna aseguró que el arquidiócesis de acapulco ya fijó su postura en relación a la visita de francisco pero por lo pronto señaló vendrá mucho a ayudar a que mejoren las condiciones de vida de nuestro país